¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo a su amigo Mauricio Herrera. ¿Cómo están? Esta es una cápsula a tu salud. Y esta salud que vamos a ver es la salud de la vida, de la alegría, del humor. Y vamos a platicar con alguien muy especial que cuando he hablado de él, mucha gente me habla y me dice oye, es un geniecillo y sabe muchísimo y es actor y escribe y todo. Y yo les digo ¡ah! Y les digo ¡ah! porque es mi hijo, es Claudio Herrera. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Muy bien, muy bien. Qué gusto que estés. Es la primera vez que tengo el placer y el honor de entrevistar a mi hijo Claudio. Ustedes deben de conocerlo, está en La Parodia, en El Privilegio de Mandar y en muchas obras de teatro. Y ya tiene muchos años trabajando. Y sí es un destacado humorista escribiendo porque escribe y actuando. Ustedes lo conocen. Y vamos a platicar de qué cosa es el humor, cómo ves tú el humor, cómo lo has vivido, cómo lo has aprendido y cómo lo has hecho un oficio ya de talento para ti. Pues primero quiero decirle que yo soy un gran admirador de usted. Es un placer conocerlo. Por fin. Y el humor, pues ahora sí que yo lo viví desde muy chiquito sin darme cuenta, ¿no? Viendo contigo, ¿no? En casa de... con un comediante y en una casa donde el humor era muy importante porque mamá también es igual de chistosa y le encanta la comedia, ¿no? Y siempre fuimos una familia de... hacer chistes y reírse era como una parte importante de la vida, de toda la vida, ¿no? Entonces desde ahí conocí el humor, ¿no? Como que nunca lo vi como una profesión hasta más grande, ¿no? Como que dices, ah, te puedes dedicar a esto, ¿no? Y tanto mi hermano y yo crecimos en teatros, en camerinos, en foros, ¿no? Y la actuación y la comedia es un juego maravilloso, es un juego organizado, ¿no? Y pues como que no hubo opción para nosotros. Siempre dijimos, yo quiero hacer esto, ¿no? Bueno, tú, tu primera actuación fue un grito en una obra de teatro mía, ¿no? Sí. ¿Qué hubo, papá? Estaba yo, dije, Dios mío. Igual Alejandro, ¿no? Sí, y nos metían desde chiquitos. Estabas en el bar guau haciendo cabaret. Y los metíamos de... Y nos metían de chiquitos y nos disfrazaban de nanos para que viéramos. Los vestíamos de grandes, con bigote y todo, y eran unos... ¿por qué no podían ser? Porque era un bar. Entonces, en el bar guau. Entonces, estaban sentaditos, pero la gente no se daba cuenta. Yo estaba viendo mi show, porque en aquel tiempo empezaba yo a hacer concierto, con cierto miedo. Todavía no se llamaba así, eran personajes aislados, ¿no? Sí. Y era, íbamos, y era divertidísimo, ¿no? Pues ver todo el show. Y siempre disfrazarse y eso, pues imagínate, como niño, pues era una... Es parte de ser niño, ¿no? Y aquí era de repente decir, o sea, te puedes dedicar a disfrazarte. Sí, porque algo muy importante que los seres humanos debamos aprender, que los niños son los verdaderos actores en la vida. Los niños siempre están actuando realidades y naturalidades. Ellos son parte, parte de su existencia es actuar. Y luego a veces nosotros los etiquetamos y los hacemos actuar de manera diferente. Pero el niño en sí, por eso dicen que los niños y los borrachitos dicen la verdad, ¿no? Porque los niños siempre dicen la verdad, actúan naturalmente. Y eso es lo que vivimos en nuestra casa siempre. Dos jóvenes llenos de alegría y de felicidad. Y nosotros como padres también, porque nosotros nos dedicamos al teatro desde muy jóvenes. Y cuando ellos nacieron ya estábamos en la plenitud de nuestras carreras. Y ellos se vivieron, me acuerdo Claudio caminando por esta casa con una grabadorcita cantando El Hombre de la Mancha, ¿no? Sí, sí. Fíjate que desde, ¿cuántos años tendrías? Como siete, ¿no? Sí, pues éramos muy chiquitos todo eso, ¿no? Cuando habrá sido, pues, los musicales, ¿no? Hubo una época donde viajábamos a tres teatros, ¿no? Era Coros Line con mamá y Sueños y Seductor, ¿no? Sueños y Seductor. Entonces era Coros Line o Sueños y Seductor. Y al mismo tiempo también estaba Héctor Ortega con la muerte accidental de un anarquista que la amábamos. Sí, sí. Y nos íbamos viendo atrás. Y también eso, tuvimos la oportunidad de crecer rodeados de gente. De gente talentosa, ¿no? O sea, Héctor Ortega era amarilloso y pasábamos navidades con Héctor y Sergio Aragonés. Y Alfonso Arau y platicando, ¿no? Sergio Corona. Y Sergio Corona. Entonces, como que era un ambiente, la verdad, tuvimos la fortuna de crecer con esta gente de artistas. Sí, que siempre nos estaban proporcionando algo, ¿no? Y aparte de las reuniones, hacíamos reuniones aquí con Héctor Bonilla, cantidad de actores amigos que siguen siendo amigos aunque ya casi no nos vemos y otros ya no nos vemos definitivamente. Pero además era esta una generación de artistas muy destacados, muy apasionados por su arte. Pero yo me acuerdo mucho de las pláticas que tenían aquí, era realmente lo apasionados que eran con lo que hacían, ¿no? Con la comedia o la actuación o lo que estaban haciendo, ¿no? Cosa que yo creo que se ha perdido un poco. Es otras generaciones y ven el teatro de otra manera. Se ha diversificado. Sí, hay gente que vive apasionadamente esto. Hay gente que... Sí. Lo importante es la fama, no el arte. O sea, como que la fama ha tomado un peso muy específico dentro de lo que es la carrera artística, ¿no? Pero eso lo dio la televisión. Un poco, sí. La televisión creó otro tipo de actores y otro tipo de público, ¿no? Ahora el público, por ejemplo, los actores son muy famosos en la televisión y los va a ver actuar al teatro que quizá están acostumbrados a trabajar con el aparatillito y ya es otro mundo, ¿no? Sí, ha cambiado. Es un poquito el culto de la personalidad se ha convertido en una parte muy importante de esto, ¿no? Es como el culto de la personalidad se ha metido en lo que es el medio artístico, que no es necesariamente artístico. O sea, ser una persona que también tiene su... Es válido una persona que es carismática y, ¿no? Pero no es necesariamente un artista, ¿no? No está proponiendo una visión o un lenguaje o algo, una pieza creativa, ¿no? Sino que él es su misma pieza creativa, pero creo que no es por ahí, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hacer... Vamos a hacer que aquí vamos a terminar esta cápsula con Claudio, porque vamos a hacer más cápsulas con Claudio. O sea, es para que ustedes vean una pequeña cápsula, se diviertan y después vean otra cápsula y otro momento feliz y otra plática. Entonces, despedimos a Claudio. A Claudio, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima cápsula. Nos vemos en la próxima cápsula. Hola, les saluda su amigo Mauricio Herrera para invitarlos a visitar Centro Santa Fe, el centro comercial más grande y completo de México. El único donde encontrarán todo lo que buscan por su gran variedad de giros en sus más de 500 locales comerciales y, por supuesto, las mejores tiendas departamentales del país. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!